Música Claves para la integración agrícola ganadera en las diferentes regiones de la República Argentina y un importante dato técnico que nos dejó el Congreso de Aprecid. Música La diferencia entre regiones nos la va a dar probablemente el tipo de hacienda, el tipo de especies que utilicemos en nuestras mezclas para los cultivos del servicio. Música Seguramente vamos a empezar a ver cada vez más mezclas y la clave para mí está en sacar la mirada de una sola actividad y empezar a sacar si quiere en la integración a la vaca del centro de la escena y tener una mirada integral de todo el sistema y buscar los beneficios que hagan que el sistema funcione en todo su conjunto y no solamente en la parte sista. Creo que tenemos muchísimos beneficios para capturar. Muchas veces llamamos servicios ecosistémicos, creo que ahí es donde está el foco. Una mirada mucho más integral de la cosa para poder tener éxito en esta integración. Música El manejo de pastoreo claramente tiene un montón de definiciones. Yo lo dije en las charlas que me tocó, para mí es un gusto que Aprecid, que el Congreso Aprecid tenga un eje completo de ganadería. Creo que es algo que nos debíamos, si se quiere mucho a los agricultores, es volver a incursionar en ganadería porque eso le aporta mayor biodiversidad a nuestro sistema. Y creo que para mí el siguiente paso que tenemos que empezar a ver es cómo empezar a meterle más biodiversidad a nuestra agricultura. Hoy sí tenemos biodiversidad en nuestra agricultura, pero es una biodiversidad muy pensada, que hacemos rotaciones de cultivos, eso le mete diversidad al sistema. Creo que el siguiente paso es hacer policultivos, bicultivos, cultivos intercalados. Creo que ahí vamos a encontrar un nuevo paradigma de la agricultura, por ahí es muy grande decirlo, pero que hay una nueva oportunidad de agregar biodiversidad al sistema con todo lo que eso implica para el sistema suelo, raíces y la salud. El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina nos habla ahora en nuestro programa de lo que fue el tercer punto de encuentro con jóvenes que en este caso se desarrolló en la cooperativa alemán. Bueno, Juan José, estamos en un nuevo punto de encuentro de jóvenes, más de 400 inscriptos, la verdad que es hermoso ver este interés en la juventud. Mirá mi sonrisa, ¿no? No, por supuesto, y esto nos reafirma que vamos por el camino correcto. Este es el tercer encuentro del año y bueno, hay que seguir por acá porque precisamente es una oferta indudablemente insatisfecha y es lo que nosotros queremos, llegar a este traspaso generacional, a que se involucren los muchachos, pero involucrarnos como siempre hace el Instituto, en base a información, a mostrar técnicas que se pueden aplicar, y bueno, y acompañarlos en este ida y vuelta de un mismo nivel. No es que acá hay un profesor que enseña, sino que es ese intercambio de ideas y también nosotros nutrirnos de las necesidades que tienen ellos, no solamente plantearles los problemas que se van a enfrentar, pero escucharlos. Y bueno amigos, así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal. Como siempre ha sido un verdadero gusto y placer compartir estos 30 minutos de noticias y novedades con todos ustedes. Recuerden que todavía hay tiempo para recorrer la tradicional exposición de la Sociedad Rural de Jesús María, gran oferta allí de capacitación, de novedades, de tendencias que tiene el sector, exhibición de insumos, de servicios, de productos que tienen que ver con la maquinaria agrícola y por sobre todo un gran sector ganadero. Felicitaciones a la Sociedad Rural de Jesús María por esta nueva exposición. También queremos decirles a ustedes que seguimos muy de cerca, como lo hacemos siempre, los temas técnicos de esta campaña de invierno, todo lo que sucede con el clima. Habrán visto el informe que pudimos lograr con el meteorólogo de Benedictis. También queremos decirles a ustedes que seguimos muy de cerca lo que sucede en el mercado nacional e internacional y también, por supuesto, toda la relación de las entidades con el gobierno nacional. Y todo esto ustedes lo pueden leer y analizar en nuestras redes sociales. Somos Sembrando Noticias, nos buscan, estamos en todas o en tres páginas web. Sembrando Noticias.com, Ganados y Carnes.com y también Purocampo.com.py. En este caso nos vamos con un informe que tiene que ver con la maquinaria agrícola, como se puede apreciar en estas imágenes. El mercado de la maquinaria agrícola a todo ritmo en la Argentina, dice esta nota en Sembrando Noticias.com. Los datos son del INDEC y tienen que ver con el informe de la industria de la maquinaria en el segundo trimestre del 2022. La venta de máquinas agrícolas durante el segundo trimestre de 2022 alcanza una facturación de 78.796,5 millones de pesos, lo que representa un aumento del 80% en relación con el mismo trimestre del 2021. Los tractores presentan el nivel de facturación más alto del trimestre y también podemos decir que en el segundo trimestre del 2022 el total de unidades vendidas nacionales importadas de todos los segmentos de maquinaria registran subas interanuales. Las cosechadoras exhiben el mayor incremento respecto a igual trimestre del año anterior. Los tractores 26,3% y las sembradoras un 6,9%. Y los implementos en general muestran una suba en las unidades vendidas de 3,7%. Bueno, allí en nuestra página web Sembrando Noticias.com está cargado el informe completo que muestra cómo se desarrolló el mercado de la maquinaria agrícola en este segundo trimestre del año 2022. Decimos una maquinaria agrícola, un sector industrial que desde hace ya muchos años se muestra muy activo en nuestro país generando numerosos puestos de trabajo en los pueblos del interior de la República Argentina realizando implementos con mucha calidad que no solo son valorados en las diferentes regiones productivas de la República Argentina y en América Latina sino también en el mundo entero. Así que felicitaciones a cada uno de los fabricantes de la maquinaria agrícola que trabajan en nuestro país y que con un gran esfuerzo llevan a cabo esta tarea. Así de esta manera amigos, estamos llegando al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal. con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días que tengan una excelente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!